Camineros y camineras, gracias por seguir con nosotros. Tenemos la fortuna de que nos acompañe. Yo no quiero decir amigo porque me tocó un día hacer un viaje con él, fíjate, a San Francisco. Y siento que ahí nos hicimos bien compis. Sí, está con nosotros, sí, conectamos. ¡José María Torres! ¡Bienvenido! Bienvenido. Niño actor, pero además has hecho diseño. Eres uno de los mejores vestidos, sí, de México. Muchas gracias. Y, sorry a quien le parezca, pero sí, tienes un estilazo para vestirte. Muchas gracias. Me gusta mucho, lo disfruto desde muy pequeño, desde que hacía novelas. Tenía un sastre cerca de casa y yo agarraba la tela y le decía exactamente lo que yo me quería poner. Y mi madre se sorprendía porque tenía ocho, nueve, diez años, por ahí. Y entonces, este... ¿Y este gusto de la moda por dónde? ¿Por quién te llegó? Yo creo que es por mi abuelo, 100%. Mi abuelo era un super dandy, se vestía impresionante, todo a la medida, pipa, guante, sombrero, traje, tres piezas siempre. Y yo creo que viene de ahí y me acuerdo de verlo de pequeño. Y este... Y era un espectáculo verlo, de hecho. Entonces, yo creo que va a abueler. Creo que fue por ahí justamente el gusto por la moda, de hecho. ¿Sigues con tu marca de trajes hechos a la medida? Sí, sí, sí. Casablanca Atelier sigue, probablemente no lo frené en la pandemia, me costó mucho trabajo mantener el atelier. ¡Qué rudo! Con los astres, sí, porque no quería soltarlos, la verdad. Porque además no había eventos, o sea, como para qué te ajuareabas. O sea, hice varios experimentos, incluyendo trajes para mí, y voy a lanzar unos trajes de baño a la medida, que es el mismo sistema de tomarte medidas. Yo odio los trajes de baño de resorte y agujetita. Agujetita. Sí. Sí tengo un par, ni modo. Pero sí, muchas veces como que no es la prenda más agraciada para los consumidores. La verdad es que es muy funcional porque son muy pocas piezas en construcción. El resorte, que ya sabes, y la agujetita. Bueno, y a veces una canastita ahí que es más como una cámara de tor... Esa sí la estamos haciendo, pero está muy cómoda. Y el mesh, que es la tela, es un mesh así impresionante. Que te acaricia. Sí, era hora de que te acaricia. Pero está increíble porque es así justo. Exacto. O sea, es el mismo sistema de cómo hacerte un traje a la medida. Entonces, llegamos, te tomas medidas los astres, te enseño las telas, es un pack, y los vamos a lanzar próximamente a los trajes de baño. ¡Qué buena idea! ¿Y a través de dónde los vamos a poder comprar? ¿En dónde? En Casablanca. Ahí, en Casablanca. Sí, sí, sí. Ok. Oye, Chema, y además ahorita te diste un tiempo para venir porque tienes un evento justo ahorita está sucediendo. Exactamente. Y vienes a platicarnos de lo que va a haber mañana y también pasado mañana. Así es. Bueno, pues básicamente después de coleccionar ropa, tenis y producto y piezas, pues estoy soltando mi archivo de más de 30 años. Uf. Como les decía un poquito ahorita, son dos bodegas que tenía, que parte de mi vida, oficina llena de cosas y mi casa también. No crean que así de, ¿cómo se llama? De último momento agarraste lo que ya no sabes. De garage, ¿no? Esta gente que guarda todo. Como coleccionista, sí, acumulador. No soy acumulador, soy un curador y tengo muchas piezas y están súper bien cuidadas y demás. Y desde la pandemia como que me entró una conciencia ahí mucho más fuerte de tener, pues dos bodegas como pa' qué. ¿Me explico? Más bien lo que pretendo es que la gente conecte con esta colección que he tenido después de 30 años y que la gente conecte porque la gente me escribe. Oye esa chamarra, oye ese suéter, oye los zapatos que subiste ayer. Ese es mi archivo justamente. Me pongo a veces una vez los zapatos, una vez los trajes. Ahí tengo muchas cosas nuevas, tenis no pisados y botas. Dije, no, no puedo hacer eso. ¿Sombreros? Full. O sea, accesorios, sombreros, gorras, este... Yo quiero ir ya ahorita. O sea, créeme, les decía que no es una cosa de un closet sale, que seis meses que me mandaron productito. Claro. Y lo voy a vender. Es mi archivo personal, un poco en el tema romántico, me costó muchísimo trabajo, como tomar la decisión, desprenderme de esto, soltar. Y esto, esa es la apertura justamente para que la gente conecte, porque sé que van a conectar con un montón de piezas ahí, y que se usen, creo que es importante. Que se usen, que les den esta segunda... ¿Te dolió desprenderte de esta ropa? Full, muchísimo, muchísimo. O sea, fue un trabajo... ¿Cuánto tiempo, o sea, desde la pandemia vienes como seleccionando piezas? En la pandemia, como que me empezó a entrar la conciencia justo de... Porque tenía cosas nuevas ahí, me hice cuatro trajes, y ahí se quedaron. Me explico, los usé hasta hace un año. Tengo la misma talla, gracias a Dios. Uy, bueno, enhorabuena. Y, bueno, fue justamente eso, fue entrar a nuestra conciencia de empezar como a tener... De soltar. Sí. Este iCap Sale es justamente de soltar 100%. Y, bueno, llevamos seis meses trabajando en el proyecto. Tengo un equipo increíble trabajando ahora. Les mando un saludo que se van a estar escuchando. Pero es eso, es soltar y que la gente conecte, que la gente vaya y... Y está... A ver, dime algo, ¿está abierto para todo el público? Así es. ¿A partir de qué hora, qué hora y dónde podemos ir? ¿Y vas a estar tú presente ahí? 100%. ¿Y si alguien agarra un saco y así dices, no manches, ya me arrepentí? Claro. ¿Se lo vas a dejar que se lo lleve? Sí. La verdad es que hice una última caminadita hoy. Ok, ok. A ver qué compras tú, ¿no? No, no, oye, me decía a mi equipo, me decía, oye, te lo vamos a cobrar porque ya está inventariado y todo, ya está en el sistema, ¿no? Claro, claro. Entonces, este, sí me quedé con cuatro pisitas. Ok, ok, ok. Pero es eso, justamente, ¿no? Estoy muy contento de poder abrir las puertas. Estamos en Colima 55. Ok. Super location. Todo el mundo conoce eso. Sí, en la Roma Norte, aquí en la ciudad de México. Es una tienda de tenis muy famosa, este, ahí en la parte de atrás, este. Dí el nombre, dí el nombre. De Lost. Ahí está. Y bueno. Para que no se pierdan. Exacto. Ah, Lost. Se escribe L-U-S-T. Exactamente. Y en la parte de atrás hay un espacio y, bueno, me hicieron un favor de prestarme el espacio y montamos una tienda. O sea, es una tienda, es una experiencia también ir a cómo lo montamos y todo esto. Y, bueno, pues, estamos muy contentos ahí de recibir a toda la gente. Vamos a estar de 10 de la mañana a 10 de la noche. Ok. Este, y bueno, pues, más que bienvenidos toda la gente. Siento que sí quiero ir. Tienes muy buenos zapatos y las botas. 100% vale la pena. Sí. Créeme, créeme que, este, todo lo que está afuera, todo vale la pena. Oye, ¿y te costó trabajo etiquetarlo? Porque ponerle precio a prendas o cosas que solo tú sabes el valor. Sí, sí, sí. Está rudo. O sea, pues, te digo que tenemos un mes trabajando todo el equipo para hacerlo así, impecable, los precios. Vamos a tener una venta online, que es justamente, va a estar toda la ropa ahí. Y yo voy a estar haciendo como lives ahí en estos días, porque la gente... ¿Y dónde lo podemos ver? ¿Las redes sociales? Sí, en mis redes sociales, José María Torre H. Ahí están todos los links, porque hice un live justamente unos días pasados para comentar el Closet Sale. Y todo el mundo me dijo, oye, vivo en Monterrey, hoy en Estados Unidos, hoy en Guatemala, hoy en Argentina. Entonces, vamos a hacer Estados Unidos y México, donde nos pidan, obviamente, se los mandamos sin problema. Oye, Chema, de todas estas prendas, ¿cuál es la que más te cuesta trabajo como desprenderte ahora sí que, como liberarte de ellas, unos tenis, unos sombreros, o a lo mejor un vestuario de algún trabajo? Qué bueno que tocas ese tema, porque tenemos, tengo un área de pura ropa de personajes, que obviamente me gusta mucho vestirlos y se vuelven un poco icónicos por la ropa, y tenemos un rack lleno de ropa de personajes. Pero, ¿cómo llegabas a las novelas y decías, no, a ver, yo, a ver, con permiso, yo me hago mis trajes? Está muy chistoso porque cada vez que hago un proyecto, las de vestuario es, este... Ahí viene Chema. Ahí viene Chema, pero sabemos, porque soy súper dócil de ser equipo, obviamente, porque de eso se trata. Y, este, y obviamente es todo para un bien común, que es el personaje, que tenga una identidad visual y que, obviamente, este, la rompamos en el proyecto. Entonces, siempre me siento con ellas, con una, con esta apertura, y les digo, yo tengo esta idea, vamos a construirla, y obviamente estoy muy abierto, pero al final de cuentas nos ponemos nosotros la ropa. Cierto. Entonces, tenemos que sentirnos cómodos nosotros, en alguna vez, de niño, así, de esto es lo que hay, y te pones esto y se acabó. Duró dos proyectos, obviamente, ¿no? Claro. A los seis y a los siete. Sí, sí, sí. Pero, pero eso, justamente, ¿no? Este... O sea, hay un rack que tiene vestuario de personaje. Hay uno de formal, hay uno de sastrería, que son mis trajes que yo no uso, que me he puesto una sola vez. Este, hay uno de casual, hay uno de deportes, que tengo unas cosas brutales. Está la parte de los sneaker and shoes, que son los 500 pares. Sí. Este, tenemos una paca premium, que está brutal. Ok. Pero es una paca premium, hay de, de cosas que... O sea, literal, va a ser como paca acá. Una paca. Y es, ahora sí que mete la mano. Yo me voy a tirar de espaldas y así como me levante lo que traiga puesto. Vámonos. De hecho, esto que traigo puesto, esto va a estar a la venta mañana, básicamente. De verdad. O sea, tenis, este, pantalones, esto, este suéter, lo tengo desde los 17 años. ¡Wow! ¡Wow! No, ese quédatelo, hasta ya me vas a hacer llorar. No, no, pero es eso, justamente, es... ¿Y si lo encuéramos ya de una vez? Sí, no, espérate, está ya está más bueno. Mira, yo me quedo con el 30. ¿Cómo se va a ir ahorita ya el evento? Este es un trench coat vintage que tengo desde hace mucho tiempo y también es... Ok, solo se lleva el saco de hasta arriba y todo abajo de nuevo. No, el trench coat ya. Como que vende relojes. Yo dije el trench coat ya, ya lo aparté. Y también hice una colección especial para el closet sale de 8. De hecho, les traje unos regalitos. Ah, muchas gracias. Yo traje una gorra que es esta. Muchas gracias. Aquí la tengo. Y hice una pequeña coleccioncita de 8, tanto con las gorras, que estoy con yo. Sí. ¿Qué pasó ahí? Ya sé, amigo. Sí, dale. No nos vimos antes. Te voy a mandar un pack este para que no... Que a lo mejor... Mándame tu pack. A lo mejor los tienen, no eran. Pero tengo noticias con esa. Ok, ahorita me dices. Chema, Chavito, bien. No va a caer a tus provocaciones. Mándame el pack. Mándame tu pack. ¿Quién no quisiera tener el pack? Es un pack de gorras para que quede muy claro. Exacto, sí. No pienses mal, oigan. Ese pack es... Codiciado. Sí, sí. Se cuida mucho. Oye, y de repente el tema coleccionismo, pues siempre el espacio, ¿no? Es como que el tema... En tu caso me imagino que eso fue, que pues no es retable o no es... Como lo quieras ver, tener dos bodegas de vestuario. Pero con la colección que sí te quedaste, ¿eso dónde va a vivir? Eso está en mi casa, tengo un vestidor ahí grandecillo, y sí hice como todo este filtro y me quedé con un... yo creo que un 18% de mi colección. A ver, yo tengo que preguntar esto. Claro. Cuando tienes pareja, cuando tienes novia, ¿qué haces? O sea, ¿dónde la metes? Porque las mujeres también tenemos una colección infinita de... Tania, por favor. O sea, si compartes tu vestidor, dices, Nel, tú vive en tu casa y yo en la mía. O sea, obviamente yo siempre he tenido más ropa que mis parejas, a pesar de que he tenido así, este, parejas famosas y demás, actrices y la verdad, que tienen mucha ropa, siempre he tenido yo más, y yo soy como más piqui, y yo lo guardo todo por degrade de colores, y este, y es una locura, de hecho. Entonces, más bien se contagian, y cuando estás en pareja, pues es 50%, 50%, 50%. ¿Y no te pesa hacer ese espacio? No, 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 eso es a través del amor. Claro. Es una vez que el amor abre la puerta. O sea, tu prueba del amor es esa. Así de, dame la prueba del amor. Está bien, tenés 50% de mi, este... Así de, bienvenida. Closet. Aquí está tu 50% de mi vestidor. ¡Qué romántico! Ni Carrie Bradshaw hacía esto, o sea, con los manoroblánigas. Bueno, así que de eso se trata de ser pareja, pareja, 50%, 50%. Y le está escrito en ser pareja, entonces, no. No puedes huir de eso. Oye, en este acervo hay piezas que dices que has usado una vez, o que tal vez ni siquiera se han usado. Así es. ¿Tú personalmente tienes prendas que sí usas cotidianamente? O sea, un poco es como esto, de hecho, ¿no? Este, me estoy despidiendo de esta coleccioncita. Y este, pero bueno, hay cosas, como te les decía, o sea, nuevas, nuevas, nuevas. Tenis sin pisar, y tenis brutales, y botas brutales, este, y t-shirts, y chamarras, y demás. Pero entonces, este, créanme que sí es una experiencia ir brutal, brutal. Ya, además me imagino que también para todo tipo de presupuesto, ¿no? Porque si hay alguien que nos está escuchando, a lo mejor dice, ay, pero yo nada más me llevo, me quiero comprar una gorrita, me llevo esta cantidad de dinero. O la de paca, o sea, la de paca va a tener precio, ¿toda la paca tiene un precio o cómo? La verdad es que pusimos todos los precios ayer, y la verdad es que todo está súper costeable. Hay cosas que hay que darles valor. Sí. Muchas. Para conocedores. Pero sí realmente hay de todo, de hecho. O sea, la paca premium, así le pusimos porque hay cosas increíbles, pero ya no cabían en los racks. Entonces, hagamos una paca premium, y hay que la gente, este, escoja, y hay para toda, para toda la familia, de hecho, de precios. Muy bien. Vamos a saquearlo, chicos. Ya está. Sí. No, sí está bueno, sí vale la pena. Bueno, entonces, este, pues es Colima 55. Ok, Roma Norte. Roma Norte, este, de 10 a 10, mañana viernes. Y el sábado. Y el sabadito. Hay mucha gente que nos escucha en Monterrey, en Colima, obviamente en el Estado de México. Recuerden meterse a las redes de Chema porque también pueden hacer compras online. Exactamente. Y les va a llegar hasta su domicilio. Sí, así es. Hicimos, hicimos un partnership con una compañía, este, bueno, no voy a decir nombres, pero, este, pero es justamente eso. Ya el high-tech ahorita de una venta online, pues es una locura, de hecho. Entonces, está la parte de, de, de la venta física. Sí. La venta online, y yo voy a estar haciendo unos ciertos como lives ahí, un poco contando las historias porque cada prenda tiene historia. O sea, es impresionante. Ahorita que sacamos todo, mi equipo se sorprendía porque era, es que la playera esta que me comprenda el lugar, es que este abrigo, es que estas botas y estos tenis, y todo tiene historia. Yo, yo, yo lo, yo lo, para mí es un tema muy, muy nostálgico de la ropa siempre pegada como a mi vida, a buenos momentos, y, y, y recordar ese momentito porque además me acuerdo de todo perfecto, es una locura. Este, y es eso, es entregarles un poquito de, 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 de mis historias a la gente para que vengan a visitarnos. Ahora, por ejemplo, tú, en una semana normal, ¿repites un calzado? O ya, bueno, en un mes, ¿repites calzado? No. No. O sea, ahorita, esa es un poco la misión, así repetir. Ok. Pero, pero no, o sea, o sea, tenía pares para ponerme uno, uno, uno por día. Pero no tenías favoritos, así como estos son mis favoritos. Sí, sí, un poco lo que decías, o sea, mi, mi filtro, este, sí me quedé con cosas, este, que me gustan muchísimo, que tengo desde hace varios años, y, este, que me conectan y que me representan, y sí, 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 sí quedé con muchas cosas. Eh, art toys también va a haber mucho, eh, y piezas de arte también, que, que, que también estoy soltando cosas brutales, y, pues, de eso se trata, es un, un, un soltar y un desprendimiento a full. Qué cool. Oye, qué ejercicio tan, tan interesante. Este, sí, vayan, 30, 31 de agosto, de 10 de la mañana a 10 de la noche, en la Roma Norte, este, Colima, digo, 55. Colima, 55. Ahí está, este, y además, se van a encontrar a Chema, y en una de esas le piden una foto y se la toman. No, 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 de hecho, se trata de, se trata de interactuar, exactamente, entonces, este, a la gente que le gusta, que le gusta la ropa, obviamente, eh, hicimos este live, y la gente que me ha visto en, en, en televisión y novelas y todo esto, pues, también más que bienvenidas, y, este, y algo más les iba a decir, y se me acaba de olvidar, de hecho, es algo importante. Que te vas a tomar fotos con ellos, que vas a estar ahí todo el tiempo. Eso, este, y ahorita me acuerdo si no les escribí. Si no me avisas y nosotros lo decimos. Ahorita tengo la cabeza así. Te lo goceamos. En precios, tarifa, o sea, porque si, si fue un proyecto, yo, no tenía dimensión de todo lo que tenía, a pesar de que tenía estas bodegas y demás, cuando empezamos a sacar todo, prenda por prenda, y hacer el archivo, y hacer el inventario, y poner el precio, y dije, no, manches, o sea, es una locura, este, y bueno, pues, buen trabajo, y buena terapia de desprendimiento, la verdad. Muy buena terapia. Me dijeron que eres muy fan de Mazinger. Zeta. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Tengo mi colección de Mazinger, luego platicaremos de eso, pero esa sí, esa sí no se fue. Sí, no, esa sí, este, la tesora, la tesora, la guárdala. Luego platicamos de eso, pero es una locura, de hecho. Chema, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es tu casa. Gracias por recibirme. Gracias, Chema. Así de, 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 de rapidón. Y nos convenciste, así vamos a ir. Yo creo que sí deben de ir. Sí, sí, sí. O sea, ahí los espero feliz y nos tomamos algo ahí, 100%. Sí. Oye, ¿a qué hora abren paca? La paca está así abierta. Ah, ok, o sea, ok, perfecto. Es que es un open space, es un espacio muy grande, y ahí está toda la parte. Pusimos una que se llama joyitas, que esas son como, como el último filtro que, fue el que más, más me dolió soltar. Ok, ok. Pero, pero ahí está, de hecho. Llévesela rápido antes de que. Y es eso. De que me arrepientas. Es, es, es gente que sé que le va a dar valor, y que va a conectar con eso, entonces, este, pues de eso se trata, y, y pues ahí los esperamos, va a estar muy bueno. Ahí te vemos. En tu casa, Chema, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Vámonos con algo de música, y seguimos aquí en La Caminera.